¿Cómo les va Fútbol Adictos? Esto es Biografías Innecesarias y en este video les contaré la vida futbolística de Leonardo Pisculici volante creativo con una zurda exquisita, de gran pegada y que supo brillar bajo la tutela de Marcelo Gallardo en River dejando un gran cariño en la gente del millonario el mediocampista tomó la decisión de colgar los botines y retirarse definitivamente de las canchas a los 37 años repasaremos a continuación sus números como profesional el comienzo en Argentinos Juniors su paso por España, Catar, China y Brasil y la consagración con River Leonardo Nicolás Pisculici nació el 18 de enero de 1984 en Rafael Castillo, partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina hizo las inferiores en el bicho de la paternal y debutó de manera oficial en la primera división del fútbol argentino el 19 de febrero del 2002 con 18 años en el partido en que su equipo venció a Talleres de Córdoba por 1 a 0 rápidamente se hizo un hueco en el once titular y año tras año demostraba que tenía el ADN de los jugadores que surgen de la cantera de Argentinos Juniors en el bicho jugó hasta 2005 llegando a defender los colores en 57 cotejos marcando 18 goles en enero del 2006 no dudó en aceptar la oferta que le llegó desde España el Mallorca dirigido por el argentino Héctor Cooper quería tenerlo entre sus filas y asegurar la permanencia en la primera de España y así comenzó su primera etapa en Europa pero tan solo duró un año pese a haber disputado 20 partidos y alcanzado 3 goles el rendimiento del zurdo no convenció a la directiva del elenco español y para la mitad de la temporada 2006-2007 lo vendió al fútbol qatarí recuperando la inversión realizada por el mediocampista el Al Arabi de Qatar pagó 3.2 millones de dólares y fichó a Pisculici por las próximas 5 temporadas allí consiguió la Copa del Jeque en 2008, 2010 y 2011 también fue elegido como el mejor jugador de Qatar en 2009 evidentemente era una liga que le quedaba pequeña su talento era mayor que el resto de los jugadores del certamen 81 cotejos y 57 goles fueron los números que dejó en aquel exótico país en 2009 tuvo un fugaz paso por la liga china 11 partidos y 2 goles en el Shandong Luneng antes de retornar a la Argentina para volverse a vestir con los colores del bicho para el inicio del 2014 estaba de vuelta en Argentinos Juniors y el nivel mostrado en los primeros 6 meses fueron espectaculares pese a haber estado varios años en países sin mucha competitividad su jerarquía y habilidad estaban intactas y es por eso que para mediados de ese año Marcelo Gallardo quería tenerlo en River a como dé lugar era el gran anhelo del entrenador su primera oportunidad en un equipo grande le llegaba a los 30 años y era algo que no podía rechazar su carrera se catapultó enseguida de haber llegado se hizo eje del equipo en el mediocampo y fue protagonista en la conquista de la Copa Sudamericana 2014 anotando un verdadero golazo muy recordado para todos los hinchas del millo contra Boca en las semis del sortame y otra anotación en la ida de la final contra Atlético Nacional elenco colombiano en el partido de vuelta dio dos asistencias para sellar la serie a favor del más grande su vuelta al fútbol argentino no podía ser de una mejor manera en 2015 mantuvo el rendimiento y logró otros tres títulos internacionales con la banda la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Zuruga Bank en 2006 sus participaciones en el primer equipo bajaron considerablemente las lesiones hicieron que pierda consideración para Gallardo y jugó muy poco en total jugó 73 encuentros y convirtió 10 goles en 2017 se marchó a Brasil para jugar en el Vitoria pero solo fueron 6 meses donde llegó a disputar 4 partidos para mitad de año retornó una vez más Argentinos Juniors en el bicho estuvo dos temporadas alcanzando el objetivo de mantenerlo en la máxima categoría del fútbol argentino aceptando un rol más secundario e ingresando mayormente en el complemento sumó 39 partidos y 5 goles que fueron los números que dejó Piscu antes de marcharse nuevamente a España en julio del 2019 firmó contrato con el Burgos FC un equipo español del ascenso allí pudo disfrutar de sus últimos años como profesional jugando 41 partidos y anotando 6 goles y a su vez consiguió el ascenso a la segunda división de España otro logro para su extensa carrera como futbolista a los 37 años Leo Pisculici se aleja de las canchas dejando grandes momentos y muchos golazos para los diferentes equipos donde jugó esto fue Biografías Innecesarias un repaso por la vida de Leonardo Pisculici si te gustó el video apoyalo con un like y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!